Me contaron de Romeo y Julieta Y pensé que era mozo cuanto Y ahora resulta que es más grande Que es más bello esto Esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles Por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones Sin exagerar Poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Y por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más haré Dedicado para todas las mujeres hermosas de Costa Rica Por asegurar la sonrisa de tu alma Buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo Que es mi libertad Y sería un honor Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad! Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Pues qué felicidad Eso y más haré ¡Gracias! ¡Gracias!